Capítulo 8 Ego Atrápame si puedes Son siempre libres quienes renuncian a los deseos egoístas y se liberan de la jaula del ego, del yo, el mí y el mío. Bhagavad Gita La palabra en sánscrito, Vinayam, significa humildad o modestia. Cuando somos humildes, estamos abiertos al aprendizaje, porque entendemos lo mucho que no sabemos. Se deduce, pues, que el mayor obstáculo del aprendizaje es ser un sabiondo. Esa falsa confianza en uno mismo tiene sus raíces en el ego. El Bhagavad Gita establece una distinción entre el ego y el falso ego. El verdadero es nuestra misma esencia, la conciencia que nos hace estar alerta y ser conscientes de la realidad. El falso ego es una identidad creada para mantener la sensación de que somos el más destacado, el más importante, el que lo sabe todo. Cuando confías en tu falso ego, te protegerá. Es como si llevases una armadura que creías hecha de acero, pero que en realidad es de papel. Entras en el campo de batalla convencido de que te protegerá, pero te hieren fácilmente con un cuchillo de untar mantequilla. El Sama Veda dice, el orgullo de la riqueza destruye la riqueza, el orgullo de la fuerza destruye la fuerza, y de la misma manera el orgullo del conocimiento destruye el conocimiento. El ego es una máscara. Un ego desmesurado nos perjudica. En nuestra ansia por presentarnos como los mejores y los más listos, ocultamos nuestro auténtico carácter. Ya he hablado del personaje que presentamos al mundo. Es un potaje complejo de quienes somos, quienes queremos ser, como esperamos que nos vean, y que sentimos en un momento dado. Somos una persona determinada, en casa, a solas, para presentarnos al mundo otra versión de nosotros. Lo ideal es que la única diferencia entre las dos sea que el personaje público se esfuerce por ser más considerado, atento y generoso. Pero a veces el ego interfiere. Las inseguridades hacen que nos queramos convencer a nosotros mismos y a los demás de que somos especiales, de modo que nos inventamos una versión insíncera de nosotros para parecer más entendidos, exitosos y seguros. Presentamos ese yo hinchado a los demás y hacemos todo lo que podemos para protegerlo. El yo que queremos que perciba el resto del mundo. El monje del siglo IV, Evagrio Póntico, escribió que el orgullo es la causa de la caída más grave para el alma. La vanidad y el ego van de la mano. Dedicamos esfuerzos enormes para pulir el aspecto del yo que le presentamos al mundo. Cuando nos vestimos y arreglamos para nosotros, lo hacemos porque queremos sentirnos cómodos e idóneos, o porque apreciamos el color o el estilo de determinada ropa. Pero el ego quiere más, quiere que llamemos la atención por nuestra apariencia. Busca una gran reacción y halagos. Impresionar a los demás le da confianza y gozo. Hay un meme en el que aparecen Warren Buffett y Bill Gates uno al lado del otro. En el pie pone, 162 mil millones de dólares en una foto y ni un cinturón Gucci a la vista. Yo no tengo nada en contra de los cinturones Gucci, pero el caso es que si te sientes satisfecho con quien eres, no necesitas demostrarle tu valor a nadie más. Para apreciar la diferencia entre tú y tu personaje, piensa en las decisiones que tomas cuando estás solo, cuando no hay nadie que te juzgue, ni a quien quieras impresionar. Solo tú sabes si decides meditar o ver Netflix, echarte la siesta o ir a correr, llevar chándal o ropa de marca. Solo tú sabes si te comes una ensalada o una torre de galletas. Reflexiona sobre el tú que aparece cuando no hay nadie delante a quien impresionar, nadie con algo que ofrecerte. Eso te da un atisbo de quién eres realmente. Como reza el dicho, eres quien eres cuando no hay nadie mirando. El ego nos convierte en mentirosos. A veces el ego se esfuerza tanto por impresionar a los demás, que no se limita a darse bombo. No se empuja a mentir y acaba siendo contraproducente, porque todo ese esfuerzo nos hace quedar mal. En una sección del programa de Jimmy Kimmel, en la que interrogan a personas de da a pie sobre temas variados, aquel envió al equipo de grabación al festival de Coachella, para preguntar a los asistentes que entraban en el evento que opinan sobre grupos ficticios. La entrevistadora comenta a dos chicas. Uno de mis grupos favoritos de este año es Dr. Sklomo and the GI Clinic. Ya son una pasada, dice una de las jóvenes. Sí, me hace mucha ilusión verlos en directo, añade la otra. Creo que va a ser uno de los mejores conciertos. ¿Los viste cuando tocaron en Lulapalooza? No, no los vi, qué rabia. A continuación pregunta a un grupo de tres. ¿Tenés tantas ganas como yo de ver Obesity Epidemic? Me encanta su estilo, todo, su género, es la bomba. Responde entusiasmado uno de los chicos. Son bastante innovadores, sangre fresca. El ego ansía reconocimiento, aceptación y elogios. ¿Tener razón? ¿Ser más? ¿Rebajar a los otros? Auparnos. El ego no quiere ser mejor, sino que lo vean como mejor. Cuando nos abrimos camino en la vida a base de engaños, fingiendo ser quienes no somos, acabamos pareciendo peores de lo que verdaderamente somos. La historia de Frank Abelgay Jr., narrada en sus memorias, Atrápame si puedes, y en la película del mismo título, es un ejemplo perfecto del falso ego en acción. Abagnale fue un timador prodigioso que falsificando y haciéndose pasar por quien no era, accedió a profesiones como piloto de avión, cirujano, trabajos para los que no se había formado y que no sabía realizar. Absorto en su ego, utilizó sus aptitudes innatas con fines mezquinas y egoístas, y eso fue su perdición. Pero cuando salió de la cárcel, empleó esas mismas aptitudes y habilidades para llevar una vida honrada como asesor de seguridad. El auténtico ego, una imagen saludable de uno mismo, es el resultado de desempeñar tu dharma, con los fines más elevados. Es de suponer que mientras estuvo en la cárcel, tuvo tiempo para reflexionar, y ser humilde, descubrió que debía aspirar a metas más elevadas. El ego crea jerarquías falsas. Crear una fachada de seguridad y conocimiento no es la única estrategia que emplea el falso ego para convencerse a sí mismo, y a los demás de que es estupendo. También hace todo lo posible por rebajar al resto, porque si los otros son menos que nosotros, entonces debemos de ser especiales. Nuestro ego lo consigue clasificándonos a nosotros y a la gente con base en los atributos físicos, la educación, el patrimonio, la raza, la religión, el origen étnico, la nacionalidad, el coche que conducimos, la ropa que llevamos, en fin. Encontramos infinidad de formas de juzgar negativamente a los demás solo porque son distintos. Imagínate que segregásemos a la gente basándonos en las pastas de dientes que usa. Está claro que es una división ridícula. Discriminar con base en elementos de nuestro cuerpo o donde nacimos en una división igual de falsa. ¿Por qué deberíamos importar más el color de piel que el tipo de sangre? Todos provenimos de las mismas células. Según Dalai Lama, bajo el sol radiante nos reunimos muchas personas de distintas lenguas, formas de vestir e incluso de diversas fes. Sin embargo, todos compartimos la humanidad, todos pensamos en términos de yo y todos aspiramos a la felicidad y deseamos evitar el sufrimiento. En el capítulo quinto hablamos del mal uso de los Varnas en el sistema de castas de la India. La idea de que los Brahmanes, instaurados de nacimiento, son superiores a los demás y por tanto deben ocupar puestos superiores en el gobierno, es una interpretación ególatra de los Varnas. El sabio humilde valora a cada criatura por igual. Por eso los monjes no comen animales. Según el Gita, el yogui perfecto es el que, al compararse con su propio yo, ve la verdadera igualdad de todos los seres tanto en la felicidad como en la aflicción. Cuando el éxito se nos sube a la cabeza, nos olvidamos de que todo el mundo es igual. Independientemente de quiénes seas o lo que hayas conseguido, fíjate en si esperas o exiges un trato especial por tu presunto estatus. Nadie se merece una butaca mejor en el teatro de la vida. Puedes hacer cola durante horas, la noche antes de que las entradas se pongan a la venta, pagar más para tener un asiento más cerca del escenario o conseguir uno con mejor visibilidad en agradecimiento a tu apoyo al teatro. O simplemente puedes esperar a que te toque una butaca mejor, como hacemos la mayoría. Pero, si sientes que tienes derecho a algo superior, profundiza en ese sentimiento. ¿Qué te hace mejor a los demás miembros del público? El ego arrogante desea respeto, mientras que el trabajador humilde lo inspira. A menudo me pregunto qué haría falta para que todos nos viésemos como ciudadanos del mundo. Grabé un par de videos para la organización Sin Ánimo de Lucro Ad Council, como parte de una campaña de servicio público llamada El Amor no tiene etiquetas. En Orlando, di una charla sobre las secuelas del tiroteo de la discoteca Pulse y escuché las historias de algunos miembros de las distintas comunidades sobre cómo se unieron después de la tragedia. Me reuní con el reverendo Terry Stead Pierce de una iglesia situada cerca de la discoteca de la tragedia, con muchos feligreses del colectivo LGTB y con el pastor Joel Hunter, cuya parroquia está compuesta en su mayoría por blancos y heterosexuales. Después de la tragedia, todos colaboraron y se hicieron amigos. El simple hecho de estar manteniendo esta conversación seguramente haga que haya quien se sienta esperanzado, dijo el reverendo Pierce, y el doctor Hunter añadió, y eso es en el fondo lo que va a cambiar el futuro. Como manifestó el reverendo Pierce, son dos personas con ideas muy afines que quieren cambiar el mundo. Esta bonita amistad suscita una pregunta. ¿Por qué necesitamos una tragedia para unirnos? Nuestro ego nos lleva por un camino en el que nos valoramos más a nosotros mismos y a aquellos que nos parecen iguales. ¿Por qué dejamos de recorrerlo solo cuando una excavadora arrasa con él? Presuponer que la igualdad existe manteniendo el ego a raya. Cuando pienses que la posición o el valor de alguien son inferiores a los tuyos, mírate a ti mismo y busca el motivo por el que tu ego se siente amenazado. Para los monjes es básico tratar a todo el mundo con el mismo honor y respeto. Juicio Aunque nos segreguemos, clasifiquemos, por la apariencia ni excluyamos a otras personas, intentamos elevarnos juzgando a los demás, incluidos nuestros colegas, amigos y familiares. Hay un cuento zen sobre cuatro monjes que deciden meditar juntos en el silencio absoluto durante siete días y sus noches. La primera jornada transcurre sin problemas, pero a medida que se acerca la noche, el primer monje se impacienta por aquel cuya labor consiste en encender las lámparas, sigue sentado inmóvil. Al final el primero estalla. Amigo, enciende las lámparas de una vez. El segundo se vuelve hacia él y exclama. Has roto el silencio. Insensatos interviene el tercero. Ahora los dos habéis roto el silencio. El cuarto mira a sus compañeros con una sonrisa de orgullo y dibujada en el rostro y dice presumiendo Vaya, vaya, vaya. Parece que soy el único que se ha quedado en silencio. Todos los monjes del cuento reprendieron a otro monje por hablar y al hacerlo incurrieron en el mismo pecado. Esa es la naturaleza del juicio. Casi siempre se vuelve encontrando en nosotros, de una u otra forma. En el momento de criticar a los demás por no estar a la altura de unos valores más elevados, nosotros tampoco nos situamos a la altura de esos valores. En muchos casos emitimos juicios para desviar la atención de los demás o la propia de defectos que advertimos en nosotros mismos. Proyección. Es el término psicológico para referirse a nuestra tendencia a proyectarnos en emociones o sentimientos de otros que no deseamos tratar en nosotros mismos. Y la proyección se da muy a menudo. De modo que antes de juzgar a los demás, párate un momento y pregúntate esto. ¿Estoy buscando defectos para distraerme a mí o a los demás de mis inseguridades? ¿Estoy proyectando mi debilidad en ellos? ¿Y suponiendo que no esté haciendo ninguna de esas cosas, soy mejor que la persona a la que critico? No sé cuáles serán las respuestas a las dos primeras preguntas en el caso de cada persona, pero la tercera siempre es no. El ego es un obstáculo para el crecimiento. Todo este artificio nos condena a la ignorancia. Como Frank Abagnale, que no se esforzó en formarse realmente como piloto o médico, nuestros esfuerzos para crear una fachada importante nos distraen del aprendizaje y el crecimiento. Incluso aquellos de nosotros que no somos estafadores nos lo perdemos. Cuando estás sentado entre un grupo de gente esperando a que alguien acabe de hablar para poder contar tu fantástica anécdota o hacer un comentario ingenioso, no estás asimilando la esencia de lo que se está diciendo. Tu ego está impaciente, listo para mostrar lo inteligente que eres o interesante. En nuestro afán para demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que lo sabemos todo, sacamos conclusiones aprecipitadas, no escuchamos a nuestros amigos o nos perdemos perspectivas distintas que podrían sernos valiosas. En su famosa charla TED, ¿Por qué crees que tienes razón aunque estés equivocado? Julia Galef, presentadora del podcast Rationality Speaking, llama a esa rigidez actitud de soldado. El trabajo del soldado consiste en proteger y defender su bando. Por otro lado, existe la actitud del explorador. Según Galef, la mentalidad de explorador es el deseo de ver lo que hay de la forma más precisa posible, aunque no sea agradable. Los soldados ya se han comprometido con una causa, de modo que valoran la continuidad. Los exploradores estudian sus opciones, así que aprecian la verdad. La actitud del soldado tiene su origen en la defensa y el tribalismo, la de explorador en la curiosidad y la intriga. Los soldados valoran estar en el bando correcto, los exploradores aprecian ser objetivos. Galef, dice que el hecho de que seamos un soldado o un explorador no tiene tanto que ver con el nivel de inteligencia o educación como con la actitud hacia la vida. Nos avergüenza descubrir que estamos equivocados en algo o lo agradecemos. Nos ponemos a la defensiva o nos intriga encontrar información que contradice algo que creemos. Si no tenemos una mentalidad abierta, nos negamos oportunidades de aprender, crecer y cambiar. Ego institucional Los egos no solo limitan las perspectivas de los individuos, gobiernos, escuelas y organizaciones, bajo la dirección de personas estrechas de miras. No ven más allá de lo que saben y acaban creando una cultura ególatra. Los funcionarios electos luchan por sus votantes y contribuyentes sin preocuparse por el mundo, más allá de sus partidarios, y los que vendrán cuando ya no estemos aquí. Los libros de texto cuentan la historia desde la perspectiva de los vencedores. Las organizaciones se quedan estancadas en las actitudes de siempre y no reaccionan a los cambios que se producen a su alrededor. Cuando Reed Hastings, confundador de Netflix, le ofreció 49% de sus acciones a Blockbuster en 2000, rechazaron su propuesta de venta. Diez años más tarde, Blockbuster entró en banca rota y actualmente Netflix está valorada como mínimo en 100 mil millones de dólares. Las palabras, siempre lo hemos hecho así, o eso ya lo sé, encierran un gran peligro. La historia de Blockbuster y Netflix es famosa en el sector de la tecnología, de modo que cuando se la conté a unos 70 directores de marketing en una conferencia les pregunté. Al empezar a explicar esta anécdota, ¿cuántos de ustedes han pensado que ya sabían lo que iba a decir? Aproximadamente la mitad de ellos alzaron la mano y entonces les dije que la convicción de que ya sabían lo que debían saber era precisamente el problema de su empresa. Cuando das por supuesto una información, levantas una barrera que nadie puede cruzar y te pierdes una posible oportunidad de aprender. Y si esa historia contiene un dato nuevo, puedes descartar lo conocido o utilizarlo como un punto para reflexionar más a fondo. Aunque creas que ya sabes una historia, intenta vivirla cada vez como una experiencia nueva. Nan In, un maestro zen, recibió un profesor de universidad que había ido a estudiar zen. Cuando aquel le sirvió té, le llenó la taza al visitante y siguió vertiendo el líquido. El profesor observó cómo se desbordaba hasta que no pudo contenerse más y le dijo, Está llena, hasta el borde, no cabe más. Como esta taza, dijo Nan In, usted está lleno de sus opiniones y especulaciones. ¿Cómo voy a enseñarle el zen si antes no vacías su taza? Solo puedes llenarte de conocimiento y experiencias gratificantes si primero te vacías. Cuando un general romano volvía de una batalla triunfal, se dice que la costumbre era que un esclavo se pusiese detrás de él y le susurrase al oído, Recuerda que eres un hombre. Por muy bien que lo hubiese hecho y por mucho que lo hubiesen elogiado por su liderazgo, seguía siendo solo un hombre, como cualquier otro. Si estás en tu mejor momento, ten cuidado, el ego te aísla. No vivas en un mundo en el que empieces a pensar que eres tan especial que una persona es digna de tu tiempo y otra no. En una entrevista, Robert Downey Jr. ofreció una versión moderna de esa misma sabiduría. Cuando está en casa, no es Iron Man. El actor declaró, cuando llego a casa, nadie dice, ¡Hala! Susan me suelta, ¿has dejado salir a Monty? ¿Has dejado salir al gato? Yo le digo, no sé. Y ella me contesta, creo que no está en casa, ve a buscarlo. Para él, es una forma de recordar que incluso una estrella de cine es una persona cualquiera cuando está en su casa. Si te crees Iron Man, debería ser porque puedes hacer lo mismo que él. Si inspiras a que te traten de forma especial, es porque la gente te aprecia. Pero cuando lo exiges o te sientes con derecho a ello, buscas un respeto que no te has ganado. El doble filo del ego El falso yo que nos ensalza, nos despedaza con la misma facilidad. Cuando nuestras debilidades quedan expuestas, el ego que antes nos decía que éramos geniales y teníamos éxito, carece de defensa. Si nuestros personajes, mentiras, prejuicios, no somos nada. Como Frank Abagnale debió de sentir cuando lo detuvieron. El egocentrismo a menudo oculta y luego revela una autoestima baja. En ambas circunstancias, estamos demasiado absortos en nosotros mismos y en cómo los demás nos perciben. El mito de tu supuesta importancia se mantiene poco tiempo. Si no vences a tu ego, la vida lo hará por ti. Llevo tres años en el ashram y estoy mal de salud. Puede que yo no sea este cuerpo, pero aún así tengo que vivir en él. Acabo en el hospital agotado, demacrado y perdido. Estoy sometiéndome a un tratamiento ayurvédico de dos meses. Los monjes me visitan y me leen, pero estoy solo y en mi soledad se me pasan dos cosas por la cabeza. Primero, no estoy hecho físicamente para la vida que intento llevar. Segundo y más preocupante, puede que vivir en el ashram no sea mi vocación. Mis ganas de difundir sabiduría no casan a la perfección con el marco monacal. Tengo la necesidad de compartir ideas y conocimientos filosóficos a través de métodos más modernos. Puede que ese sea mi dharma, pero no es la finalidad de ser monje. No es la práctica sagrada. No sé si este camino es para mí. Me asalta esa idea y me afecta profundamente. No me imagino marchándome y me pregunto si mis dudas son consecuencias de mi estado físico. ¿Me encuentro mentalmente bien para tomar una decisión? Cuando salgo del hospital, me voy a Londres para seguir recibiendo atención médica. Radhanath, Suami y yo vamos a dar una vuelta en coche. Le cuento lo que he estado pensando. Me escucha un rato, me hace unas preguntas y piensa. A continuación dice. Hay gente que va a la universidad y se hace profesor, y hay quienes va y se hace empresario. ¿Qué es mejor? Ninguna de las dos, contesto. Ya estás formado. Creo que lo mejor ahora es que sigas adelante. Me quedo perplejo. No esperaba que se posicionase tan rápido y tan categóricamente. Sé que no me considera un fracasado, pero no puedo evitar proyectar esa idea en mí. He fracasado y él está separándose de mí. Como si dijese, no eres tú, soy yo. Esto no funciona. No solo no acabo de asimilar la idea de abandonar a mis maestros, mis planes y mi sueño, sino que eso supone un gran golpe para mi ego. He invertido mucho de mí mismo en ese sitio, ese mundo y todos mis planes se basan en esa decisión. Pero sé que no es el camino adecuado y mis maestros también son conscientes. No voy a lograr lo que me propuse hacer. Además, había dado el paso trascendental de anunciar ese camino a mi familia, mis amigos y todos mis conocidos. Mi ego dependía de lo que pensarían de mí si fracasaba. Ingresar en el ashram fue la decisión más difícil que había tomado en mi vida. Pero partir lo es todavía más. Regreso a casa de mis padres con lo puesto, sin ninguna meta, destrozado, agobiado por mi fracaso y con una deuda de $25,000 de la universidad. Me gusta la sensación de comprar chocolate, pero solo es un parche circunstancial con el que aliviar mi crisis existencial. Me fui pensando que cambiaría el mundo. De vuelta en Londres, nadie sabe lo que he hecho ni entiende su valor. Mis padres no saben cómo relacionarse conmigo, ni qué decirles a sus amigos. Mis parientes lejanos les preguntan si he entrado en razón. Mis amigos de la universidad se preguntan si voy a buscar un trabajo de verdad. Parece que dijesen, ¿no has conseguido ser monje? ¿No has logrado dejar la mente en blanco? Mi sueño se ha hecho añicos y siento profundamente el golpe que ha supuesto para mi ego. Es una de las experiencias más duras, humillantes y demoledoras de mi vida, y una de las más importantes. Aunque los monjes no podrían haber sido más comprensibles conmigo y mi decisión, abandonar el Arram ha trastocado todo lo que me hacía sentir seguro de quién era y qué estaba haciendo. Cuando mi mundo se tambaleó, mi autoestima cayó a plomo. Tenerla baja es la otra cara de un ego hinchado. Si no lo somos todo, no somos nada. Si no podía ser ese hombre con intenciones elevadas y una espiritualidad profunda, era porque había fracasado. Si no podía ser estupendo, era porque soy terrible. Los dos extremos son igual de problemáticos. A veces hace falta que el ego se desinfla para ver que el ego hinchado pensaba en sí mismo. Fue una lección de humildad. Humildad, el elixir del ego. El ego tiene dos caras. Tan pronto nos dice que lo hacemos todo fenomenal como que somos lo peor. En cualquier caso, no podemos ver la realidad de quiénes somos. La verdadera humildad consiste en ver lo que hay entre los extremos. Algunas cosas se dan de maravilla y otras no se me dan tan bien. Tengo buenas intenciones, pero soy perfecto. En lugar del todo o nada del ego, la humildad nos permite entender nuestras debilidades y querer mejorar. En el décimo canto del Srimat Bhagavatam, el señor Brahma, el dios de la creación, le reza a Krishna, el dios supremo. Se disculpa con él porque en el curso de la creación del mundo, Brahma ha quedado bastante complacido consigo mismo. Entonces, se encuentra con Krishna y él le confiesa que es como una luciérnaga. De noche, cuando ésta resplandece, piensa, como brillo, es increíble, ilumino todo, el cielo. Pero a la luz del día, por mucho que la luciérnaga brille, su luz es tenue, cuando no invisible, y es consciente de su insignificancia. Brahma entiende que él creía que iluminaba el mundo, pero cuando Krishna hace salir el sol, se da cuenta de que no es más que una luciérnaga. En la oscuridad del ego, nos creemos especiales, poderosos e importantes, pero cuando nos miramos en el contexto del universo, vemos que solo desempeñamos un papel pequeño. Para descubrir la verdadera humildad, como la luciérnaga, debemos mirarnos cuando luzca el sol y podamos ver claramente. En el ashram, el camino más directo a la humildad era a través del trabajo sencillo, las tareas domésticas que no situaban a ningún participante en el centro de la atención. Fregábamos cazuelas enormes con mangueras, arrancábamos las malas hierbas del huerto y lavábamos las letrinas, la peor parte. El objetivo no solo era realizar las faenas que había que hacer, sino evitar que se nos subiesen los humos. Ya he hablado de lo mucho que me impacientaba con algunas de esas labores, pero ¿cómo desperdiciaba mis conocimientos recogiendo basura? Los monjes decían que no lo entendía. Algunas tareas desarrollan la competencia y otras el carácter. Las actividades que no requerían el uso de la inteligencia me molestaban, pero con el tiempo aprendí que hacer una actividad que no supone ningún desafío mental me dejaba espacio para la reflexión y la introspección. Al final merecía la pena. Realizar tareas rutinares en un ashram no se puede reproducir fielmente en el mundo moderno, pero cualquiera puede intentar hacer este sencillo ejercicio mental que usábamos para ser más conscientes de nuestro ego diario. Nos enseñaron que hay dos cosas que debemos intentar recordar y dos que debemos procurar olvidar. Las que debemos recordar son el mal que hemos hecho a otras personas y el bien que nos han hecho a nosotros. Centrándonos en lo primero, el ego se ve obligado a recordar nuestras imperfecciones y remordimientos. Eso nos mantiene con los pies en la tierra. Cuando recordamos el bien que otros nos han hecho, nos sentimos humildes al pensar en nuestra necesidad de los demás y agradecidos por el regalo que hemos recibido. Las dos cosas que debemos olvidar son el bien que hemos hecho a otras personas y el mal que nos han hecho a nosotros. Si nos obsesionamos y nos dejamos deslumbrar por nuestros buenos actos, el ego crece, de modo que debemos dejar a un lado esos actos. Y si los demás nos tratan mal, también tenemos que dejar de eso a un lado. Eso no quiere decir que tengamos que ser el mejor amigo de alguien dañino, pero si albergamos ira y rencor, nos centramos en nosotros mismos en lugar de adoptar una gran perspectiva más amplia. Gracias a Radhanath Swami y la charla que dio sobre las cualidades que necesitábamos para la realización personal en el Templo de Londres, descubrí otra forma de abordar este asunto. Nos dijo que fuésemos como la sal y señaló que solo reparábamos en ella cuando hay demasiada en la comida o cuando no hay suficiente. Nadie dice, vaya, esto tiene la cantidad justa de sal, cuando se usa de la mejor manera posible, pasa a ser desapercibida. Es tan humilde que cuando algo sale mal, carga con la culpa y cuando todo va bien, no recibe ningún mérito. En 1993, el hijo de Mary Johnson, Laramion Breert, tenía solo 20 años cuando después de una discusión en una fiesta, O'Shea Israel de 16 años le disparó en la cabeza. Este cumplió más de 15 años de cárcel por el homicidio. Probablemente Johnson tenía la razón más válida para odiar a alguien que cualquiera pueda imaginar y efectivamente odiaba a Israel. Cuando el tiempo se dio cuenta de que ella no era la única que sufría en la familia de Israel, también había perdido a su hijo. Johnson decidió crear un grupo de apoyo llamado From Death to Life para otras madres cuyos hijos habían sido asesinados y quiso incluir a las madres cuyos hijos habían arrebatado alguna vida. Johnson pensaba que no podría tratar con las segundas a menos que perdonase verdaderamente a Israel. De modo que lo localizó y lo citó a hablar con él. Cuando se conocieron, él le preguntó si podía abrazarla. Ella describe el momento así. Cuando me levanté, sentí que algo se me subía de la planta de los pies y salía de mí. Después del encuentro inicial, la pareja empezó a verse con regularidad. Y cuando Israel fue puesto en libertad, Johnson habló con su casero y le preguntó si podía instalarse en su edificio. No perdonar es como un cáncer. Te acaba corroyendo por dentro. Dice ella. La mujer lleva un collar con un relicario que tiene dos caras. En una hay una foto de su hijo y en la otra de Israel, que asegura que todavía intenta perdonarse a sí mismo. La pareja que ahora viven uno al lado del otro, visita cárceles e iglesias para hablar de sus experiencias y del poder del perdón. Recordar tus errores y olvidar tus logros contribuye a dominar el ego y aumentar la gratitud. Una receta sencilla y eficaz para la humildad.